Me pudiste conquistar Con mirarme y nada más Y tú, mi caso Para cero tu querer A una flor de amanecer Y tú, mi caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabra lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no Seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú y yo Ya no 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 Me pudiste colocar Como adorno que mirar Y tú, mi caso Hacerme brisa de mar O una piel que acaricia Y tú, mi caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabras lo puedes creer No tenemos nada, nada Que ver Ya no Segura Tu clase borró Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Todo se ha acabado Entre tú y yo Ya no Lo siento Tu hora pasó Ya no te deseo Ya no Palabras lo puedes creer No tenemos nada No tenemos nada No tenemos nada Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no En serio Tu tren se perdió Todo se ha acabado Entre tú y yo Ya no No te deseo 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 El